Hoy ha vuelto a darme por pensar El diablo vino a hablar Hoy mi alma no es tan cara En las calles de esta ciudad No te pares a buscar Los secretos de las despedidas Pensarías La marcha hoy que con las manos Pantilas por ti No, 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 no No pensarías Viva marcharme con las manos Pantilas por ti No me acostumbro a aprender Pero jugo por placer Y ese juego es el que me da la vida No me acostumbro a aprender Pero jugo por placer Y ese juego es el que me da la vida Y ese juego es el que me da la vida Imagínate Que soy todo vago Sueñar en ti Que llevo Abrirme el corazón Hay cosas que son Secretos locos De un tipo que se muere por ti Silencio a veces Si tienes dudar Atreverme a decir Imagínatelo Que te quiero Imagínate Te quiero Y siguen imaginándote, y que solo a ti. Imagínate, que el mundo va a acabar, que al final, el final, que quedas solo tú. Hay cosas que es vos, mil notas es tú, mil que das que veo grandes en ti. Mil notas que hacen lugar, que no puedo explicar, imagínate, que te quiera. Imagínate, te quiera. Y siguen imaginándote, que solo a ti. Música 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 ¡Gracias por ver el video!